El Ministerio de Economía Familiar compartió experiencias con delegaciones del MESCAR de los diferentes departamentos del país sobre el cuido y manejo del jardín botánico con el que cuentan el municipio de Boaco y de esta manera tomen estas mismas iniciativas. Bueno, nuestro gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha orientado el rescate de los conocimientos ancestrales que tienen que ver con el manejo, uso y reproducción de plantas medicinales. Bueno, es algo esencial especialmente para los campesinos porque vos sabes que a veces en el campo uno no puede llegar rápido a un centro de salud. Es de mucha importancia, fíjense, porque para la salud, algo que se había perdido y lo estamos recuperando. Boaco es uno de los primeros municipios que cuentan con su propio jardín botánico, con una gran variedad de plantas medicinales y esta iniciativa será retomada en todo el país en busca de medicina alternativa para prevenir y curar algunas enfermedades. Desde el departamento de Boaco, en crónica TN8, Ariel Mena.